Fuerzas Armadas de la Nación El inicio de las Fuerzas Armadas de la Nación se remonta a los albores del siglo XIX cuando en la concepción criolla surgía una imperiosa necesidad de crear una institución organizada en la base de la disciplina y el patriotismo y que necesariamente se sustenten los ideales nacionalistas de libertad que ya había brotado en nuestro pueblo a partir de la revolución de los comuneros Son estas mismas Fuerzas Armadas las que surgen y se identifican plenamente con su pueblo y que con el devenir del tiempo conjuntamente fueron protagonistas de tantas gestas heroicas Hoy día las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución que por imperio de la Constitución Nacional está organizada con carácter permanente profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones legales El primer cuerpo de ejército Este gran comando forma parte de las gloriosas Fuerzas Armadas y fue organizado el 24 de agosto de 1932 a fin de estructurar operativamente el ejército en campaña ante la inminente contraofensiva paraguaya en la Guerra del Chaco Encuadrando inicialmente la Primera y Segunda División de Infantería Siendo su primer comandante el entonces teniente coronel José Félix Extillarrívia Tuvo su optimo de sangre en la Batalla de Boquerón a cuyo término procedió victorioso en las operaciones militares Capturando los portines Ramírez, Arce, Lara, Platanillo, Pampa Grande, Pozo Favorito culminando con las maniobras en Tenogondra Participó también en la Batalla del Carmen y en la dura jornada ofensiva de Endagüe Desde mayo del 2000 el primer cuerpo de ejército se traslada en su cuartel general en la histórica Curuatil Siendo su actual comandante el general de división Gustavo Adolfo Meaurio Benítez Organización del desfile Comandante de la agrupación de desfile Coronel diplomado de Estado Mayor Hugo Martín Achucarro Narváez Estado Mayor Coronel diplomado de Estado Mayor Arnaldo Tomás Aquino Teniente coronel diplomado de Estado Mayor Julio Avero Gómez Mayor diplomado de Estado Mayor Raúl Antonio Fleita Santa Cruz Mayor diplomado de Estado Mayor Luis Edgar Mena Palacio Teniente fragata sanidad Lidia Lescana Chávez Teniente material bélico Lucas Vareiro Compasos Gallardo Los soldados despidan ante el palco oficial al son de la canción Roja Silva Recado Siendo un legado de una tradición rica en el repertorio popular Tal como lo comprueban títulos como 13 Tuyuti Regimiento 7 Tuyamí 29 de septiembre Entre otras Todas canciones de Emiliano R. Fernández La historia militar La historia militar recuerda al Teniente Adolfo Roja Silva Como la primera víctima de la guerra del Chaco Quien fuera muerto en el año 1928 En el portín sorpresa Para dar inicio a una lucha injusta y necesaria Que llevó en conflicto armado a dos pueblos hermanos En aquella época los países más pobres y desprotegidos de la América del Sur Ante un enemigo común La sed, el hambre y la dificultad del árido suelo chaqueño Primer escuadrón de desfile Comandante Capitán de caballería Carlos Emilio Díaz Mato Comandante del primer pelotón Teniente primero de caballería Mauricio Díaz Escobeiro Comandante del segundo pelotón Teniente de artillería Juan Carlos Villalba Comandante del tercer pelotón Subteniente de caballería Cristóbal Darío Sampochetti Comandante del cuarto pelotón Subteniente de caballería Juan Carlos Dure González La tercera división de caballería Integrante del primer cuerpo de ejército Con asiento también en la ciudad de Curugatil Fue creada por orden general número 39 Del comando en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación De fecha 13 de abril de 1989 Tuvo descoyante actuación En cada hito de la historia del Paraguay Siempre con su lema Cumple con tu deber Hasta la carga final Su actual comandante Es el general de brigada Abundo Julián Garay Rodríguez Pelotón de armas de apoyo Comandante de su ishaur principal artillería Hugo Daniel Yarati Sección de mortero 81 milímetros Montado en un vehículo liviano Camineta Ford Ranger El mortero 81 milímetro Es de procedencia americana Tiene un alcance de tiro 3 mil metro Y cuya misión principal Realizar tiros curvos Cayendo de sorpresa en las posiciones enemigas Batería de cañones 105 milímetros Auto remolcado Primera pieza de cañones Transportado por un camión por cargo La pieza de artillería de cañones Es un elemento fundamental en el combate Por su largo alcance de tiro Su gran potencia de fuego y destrucción Pudiendo batir objetivos distantes de hasta 10 kilómetros Comandante de sección Sargento primero de artillería José Cáceres Comandante de sección Sargento yoante artillería Hugo Olvio Guarini Las fuerzas armadas de la nación rinde así Un justiciero homenaje a los próceres de la independencia patria Testimoniando en este solemno desfile militar De hondo fervor patriótico A los hombres y mujeres Que cuando la patria los llamó Pusieron sus pechos de sacrificio Valentía Y heroísmo Por esto En este día memorable Vibramos ante la magnitud de aquellos Que en momentos difíciles Pusieron mostrar a propios y extraños El temple de la potraza Obraní La banda de músicos Del primer cuerpo ejército A cargo de su director El coronel de bandas militares Severo Ramón Florentil Silva Creada como banda militar De la tercera escena en 1993 La banda militar Está considerada Como una de las fuentes espirituales De el espíritu Con su pueblo En el campo Que la ayuda a la institución Para sus ciudadanos Con la administración Señoras y señores De esta manera Con el aplauso De todo el público presente Culmina oficialmente El desfile cívico Estudiantil y militar En el marco De los festejos De los 301 años De la vida